Bastante queda ya claro que los socialistas y zurdos en su mayoría son unos ladrones, corruptos y pedo en potencia. Vaya asco dan. El energúmeno se llama Juan Luis Cepa y ha sido imputado por un presunto delito de agresión a menores de índole sexual. Este lunes ha presentado su dimisión aludiendo motivos particulares y está pendiente de declarar en calidad de investigado, eufemismo para no decir imputado o presunto. Ojalá que todos estos socialistas y a su séquito los veamos pronto entre rejas. Gracias.